La semifinal, primera semifinal, Fútbol 7 Revolution, con los partidos, bueno, partidazos que se vienen, ahí lo escucharon al equipo de Colinas, que se va a enfrentar al plantel de Avicet, grandes partidos que han realizado en el transcurso de estas jornadas futbolísticas, tercer día, que estamos acá presentes en el Estadio Tito Navarrete, hermoso estadio, quien les habla Alejandro Figueroa les da la bienvenida con todo el equipo de transmisión, estamos con Caro Martínez, Adriana Gallego, Juanito González, que está ya en producción, ¿qué pasó con Dimitri? ¿se fue para Quito? Dimitri también, nos debe estar siguiendo también en la red, este un abrazo gigante también, estamos ya para arrancar, ingresanos equipos al terreno de juego, ¿qué tal? Carito Martínez, bienvenida, ¿con qué equipo? Ni preguntarlo, ¿no? Ni preguntarlo, bienvenida, buenos días. Así es Alejandro, buenos días, compañeros también, como lo decíamos anteriormente, ni lo digamos, sabemos que Colina es un equipo que ya ha sido uno de mis favoritos, así que vamos a ver cómo nos regala un show. Y bueno, también tenemos a Viceda, ahí están los muchachos, Bustos, que quedó figura del anterior partido, uno de los hombres desequilibrantes en este plantel, bueno, con abrazo y beso también se saludan los jugadores, y no es mentira lo del beso, le dio un beso en la frente, ahí el jugador Porto Carrero, el jugador Bayima, pero bueno, son cosas del fútbol, cariños que se tienen entre ambos planteles. ¿Qué tal mi querida Adri? Bienvenida, buenos días. Buenos días, bienvenidos, Colinas y Ávice, un partido que promete bastante, estamos desde Maca y el clima está espectacular, así es que prometemos una semifinal de lujo. Y se viene ya a la mitad de la cancha, también el referee central del compromiso, Juanito González, no es el referee, Juanito González, sino el que va a saludar en este momento, ¿qué tal Juanito? Con las banderas, mira, está bonito este protocolo, ¿no? Cómo ingresan por la mitad de la cancha, Juanito, ya para que salude, y en la mitad del terreno de juego con la banderita, la respectiva bandera, para entregar al rival, ¿qué te parece eso? Buenos días, Alejo, compañeras, ¿cómo estamos? Sí, efectivamente, un lindo protocolo, parece la Champions aquí, y entregan banderín y todo, así es que esperamos tener un gran partido, Colinas viene como el gran favorito, contra Avicet de Cuenca, un gran equipo que sabe lo que hace y sabe a lo que juega, entonces vamos a ver un gran partido, creo yo. Perfecto, vamos a arrancar este partido, primera semifinal, acá estamos con Fútbol 7 Revolution, Colinas frente a Avicet, se va a mover la mimosa de la cancha, señoras y señores, en la bomba central, el partido en curso arrancó, la mimosa de la cancha se movió, inicia el compromiso, primera semifinal, acá está el jugador, bueno, llegaba la pelota, al jugador Francisco Rosales, el esférico que sale por un costado, allá está entonces con la pelota Barzola, viene Barzola al fondo también para Porto Carrero, en horizontal para Montaño, Montaño, el equipo de amarillo con negro se llama Colinas, se viene el representante del Guayas, arriba, otra vez con la pelota y acortando Peñafiel, se venía la pelota siempre al 10, dice la canción del señor Fútbol Rosales, que abre por la costada izquierda para Cedillo, le va al centro, Cedillo arriba, pisa la pelota al otro costado, está Bustos, caía el jugador Ballima, cuando recupera desde el fondo ya, está Porto Carrero, allá está Jorge Porto Carrero, Montaño, Porto Carrero, arriba también se viene para Gerson, Maldonado y va a arrebatar, qué golazo, señores y señores, ahí está Nazareno, gol, 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 lazo de Gerson Nazareno, la pegó con la pierna derecha, cruzado un tanto, para el equipo de Colinas, nada para Bicede, el portero totalmente vencido, Juanito. Vaya manera de abrir y romper el resultado, un verdadero golazo de Gerson Nazareno, se abrió espacio por la mitad del campo y desde un tiro de larga distancia, pues la clavó y el arquero no pudo hacer nada de Bicede. Muy bien, ahí está entonces, se abre el marcador, podemos repasar, repasamos carito los jugadores de Colinas. Así es Alejandro, vamos con los titulares que están en este momento, está el número 5 Jorge Porto Carrero, el número 3 Jairo Montaño, el número 3 Kevin Barzola, el número 20 Gerson Nazareno, el número 20 Alex Salas y finalmente el jugador 9 Alejandro Nazareno. Muy bien, entonces, ahí están los jugadores del equipo de Colinas, se viene a Bicede con bustos por el costado izquierdo y recordemos que también el jugador con la dorsal número 30, Rodríguez, ha marcado algunos tantos también en el equipo de Bicede. Edgar Domínguez es compañero, Edgar Domínguez es un gran jugador, que va durante todo el campeonato, ha hecho un gran campeonato la verdad y pues esperemos que este no sea la diferencia, vamos a verlo, vamos a ver cómo se para Bicede después de estar en contra, veamos cómo le va al equipo de Cuenca. Así es, sin duda ha sido uno de los equipos concreto contigo, Juanito, de que ha sido un jugador que ha sacado y también el jugador que justamente se le fue el balón, el jugador 9, si me ayuda. Sí, Nelson Bustos también, que también fue figura del anterior partido. Así también tiene el número 10, Francisco Rosales, son grandes jugadores que al parecer se conocen bastante y no es el primer campeonato que juegan juntos, entonces se ve un gran equipo que fue sorprendido en el minuto 1 prácticamente del partido, veamos si se logran reponer. Muy bien, ahí está entonces con la pelota el equipo de Bicede, a ver si corregimos eso también para que no se equivoque, lo de Domínguez por la derecha tenemos, ahí está Rosales, va Francisco por la banda derecha para Bustos, arranca Bustos, se frena, observa con quién jugar, ahí su compañero apoyándose con Peña Fiel, recupera, Gerson, se viene para Mazarena, ahí está el Chiqui con la pelota, se viene por la banda derecha otra vez estaba, el jugador Peña Fiel cuando se registra una falta, le apuntamos a cada equipo de Colinas. Así es, Alejandro, confirmamos la primera falta entonces para el equipo de Colinas. Muy bien, 1 a 0 en faltas, la pelota está por el costado izquierdo, va Salas, Puerto Carrero, entrega para Gerson, se venía Nazarena, roba el esférico limpio, se viene por la banda derecha, Bustos la puede pegar, se frena Bustos, la pelea también, o sea, a las que la tocas, se va por un costado, hay un saque lateral para el equipo de Abiseda. Un dato curioso, no sé si es Cábala y la compañera Carito que nos ayude, pero Alejandro Nazareno no repite el número, juega con el once, juega con el nueve, a veces nos llega a confundirnos, si no lo conociéramos bien, no sabríamos qué es lo que sucede. Y acá se venía Nazarenos. Lo dejo a ti Alejandro, pero lo que sí te veo es que el otro Nazarenos está sin duda, más que todo sorprendiendo en la cancha. Gerson. Exacto, Gerson Nazarenos está imparable el día de hoy. La pelota que la tiene, allá está Bustos, retrocede pocos metros para Zedillo, el esférico que la tiene ya Peñafiel, pierna derecha, Barzola que la juega, la toca por este costado, acá se viene la mimosa de la cancha, cuando la tiene el jugador Rosales, va Francisco, va, ahí entregando para el jugador Zedillo, Abre la cancha por la derecha para Bayima, Bayron otra vez con Rosales, se viene Rosales por la derecha, sale el balón, saque lateral para el plantel de Bicet, va Rosales, observa con quién jugar la entrega para Bustos, Rosales otra vez puede pegar, pierna derecha, viene el portero, la saca Salas, la pelota que la tiene Peñafiel, la deja pasar, el portero que se hace de la número cinco, allá está por la izquierda Zedillo, observa con quién jugar, saca una radiografía del terreno de juego, arriba, pisa la pelota también, acá se viene Peñafiel, observa a Bustos, da la pelota para él, por el costado derecho también está Domínguez, y a la pierde Domínguez, la baja atrás de piso, está Chiqui Nazareno por la derecha para Jairo, Montaño está protegiendo el esférico, atrás para Barzola, la juega con Gerson Nazareno, autor del primer tanto, otra vez para Barzola, por la derecha también para Porto Carrero, Barzola que la juega en su propio terreno, por la izquierda para Alex Salas, Salas con la pelota por la diestra también, la deja atrás de piso, se viene, atención Jairo, Montaño, Porto Carrero, allá la juega por la izquierda para Salas, la pelota siempre al diez, dice la canción del señor fútbol, Porto Carrero, este le puede pegar, prefiere entregarle para Gerson Nazareno, otra vez para Alex Salas, debería ampliar un poco más en el marcador, Juanito. Tiene bastante posición el equipo de Colinas, sin embargo, es una posición que no genera jugadas hasta el día de movimiento, están aterrizando el balón. Porto Carrero en el horizontal, qué pelotazo, tembló el estadio entero, tembló el estadio entero, imagínese si hace un par de semanas, acá se vio un temblor de 7.4, con este remate llega a 7.8. Parece que nos escucharon de que no estaban siendo agresivos y un tiro de larga distancia, vuelve a acercarse. Y se viene acá Domínguez, se la perdió, se la perdió, pero qué bien anticipado, el portero también es fenomenal, lo de vera, ¿no? Y se viene el chiqui, Nazareno remató, el guardameta también se hace, de la pelota de abecero, por la derecha arranca Domínguez, ahí está el jugador Rosales, media vuelta al portero arriba, desesperado, claro, llega el chiqui con mucho peligro por la derecha, y obviamente el portero, ahí parando los remates, de los jugadores del equipo de Colinas, pero tal remate del jugador Porto Carrero, me dejó pensando todavía, tenía que terminar en gol, podía ser uno de los goles más bonitos del torneo. Exactamente, y lo que podemos ver es que se repite lo que tuvimos ayer en cuartos de finales, comenzamos con el primer horizontal, vamos viendo cómo nos va ayer, hubo creo que más horizontales que goles. Exacto, como lo comentábamos, que no se damos sin contar ya los goles, o los traveseños que daban los jugadores. Están probando bastante de media y larga distancia, están probando bastante de media y larga distancia los jugadores de Colinas. y sabes lo que es también lo noto, porque no está como que el equipo de Abicet tan cerrado, sin embargo lo están haciendo, lo están sorprendiendo fuera desde el área, por decirlo. La pelota que la tiene Rosales, arriba pasa mal, y el rato de rechazar también en Marcairo Montaño, por la derecha la tiene Bustos, abre el terreno con Domínguez por la izquierda, retrocede para Bustos, está esperando por la derecha también el jugador, va Dima, la pelota para él, se viene, atención, arriba, para Bustos se anticipa la jugada, el guardameta la saca, por un costado, y está apareciendo Arturo Vera, hay un saque de lateral, a favor del equipo, de Abicet, al fondo va Peñafiel, ahí está rolando, la baja, ras de piso, pisa el esférico, va con el cuerpo, puede tocarle en corto, y está entregando para Rosales, desde la cancha para Cedillo, Cedillo arriba, se viene, atención a Domínguez, que va, si mandó Domínguez, hay una falta de Jairo Montaño, y va a ser para Cartulina, o sea, me parece, vamos a ver si lo saca, porque si iba mano a mano contra el portero, parece que si, si hubo cuerpo, efectivamente, ya marcamos la segunda falta, en el equipo de Colinas, y también, se calcará la tarjeta que, tuvo el jugador número 13, Jairo Montaño, Jairo Montaño, lo vamos a apuntar acá, si tú te das cuenta lejos, Avicet es un equipo bastante dinámico, siempre, siempre la arma un jugador diferente, se baja Nelson Bustos, se baja Francisco Rosales, se baja Juan Cedillo, no se sabe quién va a manejar la jugada, y eso hace que genere bastante sorpresa. Exacto, es la rotación del sistema de juego que aplica Avicet. Tres hombres en la barrera, Peñafiel remató, gol, de Bustos gol, gol, en el remate de Peñafiel, en el tiro libre, la pelota que se iba por el costado izquierdo, parado en el palo, estaba Bustos, y aparece Nelson, para poner su botín derecho, nada más, la empujó, y adentro de las mallas, se pone el tanto del empate, es la primera semifinal, señoras y señores, el partido está abierto, uno por uno, Corinas frente a Avicet. Un gol, de bastante oportunismo, la verdad, estaba parado literal, al lado del palo, sin embargo, los goleadores son así, saben dónde estar, y dónde va a caer el balón, para invocarla. Así es que este partido, puede tener muchas sorpresas, ya que vamos uno a uno, y Nelson Bustos, vimos que ha hecho muchos goles, en este torneo, se ha destacado muy bien, así es que, los dos equipos, se están dando todo en la cancha. Efecto, me comentaba, que Avicet es su equipo favorito, así que estamos de rivales, el día de hoy. Bueno, todos están muy buenos, pero al final del torneo, se ve cómo, empieza a evolucionar, ahí sí no sé, si todos están muy buenos, no los habrá visto, para dar tremendo comentario. Claro, ahí sí no sé, no sé si son, todos muy buenos, la verdad. Amarilla también, Cartuena, Amarilla, está entonces amonestado, uno de los hombres del equipo, de Avicet, vamos a, apuntarle, al jugador, Bayron Bayron Bayron, ¿no? Confirme, Adri, por favor. Sí, tenemos tarjeta roja, para Bayron, amarilla, para Bayron. Muy bien, ahí está, con el perfil derecho, va a apoyarle a Alex Salas, se va a venir Alex Salas, se va a venir con el perfil izquierdo. Para comentarles también, compañeros, que Colinas, la gente como amarilla, y entonces fue, fue el jugador, Víctor Quinto, número cuatro. Mira, eso me confunde bastante, no sé por qué no le hacen cambiar la camiseta, al golero, está de amarillo, pantaloneta negra, igual que los jugadores de Colinas. Debería tener otro color. Sin embargo, como es que todo, porque ahí existe este tipo de equivocaciones, como lo vimos hace un momento. Muy bien, entonces, salió uno de los jugadores de Abisset, y también salió uno de los de Colinas, hace un momento, parece que ya pasaron los dos minutos, para lo que le sacaron a Jairo Montaño, no ingresa todavía, ¿no? No, como te lo decía, quien ingresaba era el jugador número cuatro, Víctor Quinto. Muy bien, ahí está, entonces, la pelota que la tiene el equipo de Colinas, al fondo portocarrero, para Nazareno, el tremendo pelotazo, ahí aparecía uno de los jugadores del equipo de Abisset, se trata de Jordan Aucapiña, es el que está en la cancha, y hay una falta ahora también de Abisset, es la segunda del partido para ellos, vaya lugar de hacer una falta el equipo de Abisset. Bueno, para avisar el cambio, el cambio que hubo en Abisset, salió Bayron Machima número once, y entró el cincuenta y cinco, Jordan Aucapiña, Aucapiña, ¿no? Ahí está entonces, el que ingresó a reemplazar el puesto, se puede decir, porque salió amonestado, el jugador Bayron Ballima, se va a venir, el chiqui Nazareno, con perfil derecho, pierna derecha, Barzola remató, tienen buena puntería a propósito, al fondo también portocarrero, el chiqui va Nazareno, Nazareno que va con la pelota, se viene al fondo con Barzola, observa para Quinde, el esférico la tiene por la derecha, también se viene, atención, y pisa la minosa de la cancha, Quinde por la derecha, para el chiqui Nazareno, engancha, se viene, atención, Renató, y el portero se queda con la pelota, cuando se proyectara también, segundo, el jugador de Puerto Carrero, no sé por qué le digo, segundo Puerto Carrero, ¿no? Desde el día de ayer, le estoy diciendo así como el jugador profesional, la pelota la tiene, por el costado izquierdo, se viene, atención, el equipo de Avicet, bueno, por ahí no están las cosas, en cuanto faltas, dos lados, este volado en todo. Sí, tenemos dos faltas de colinas, y dos de Avicet. La pelota que terminara, en poder de Domínguez, pierna derecha, afuera del terreno de juego, cara que lo nombra, el número 30, me acuerdo de mi gran amigo, Domínguez, el Domi, capitán del equipo de A51, está ahí a visitar también al muchacho, que tuvo una pequeña lesión, el jugador. Figuera también, el jugador de la Copanilosa. La mamá se quejó, porque no se le dio el guante de oro, no se acuerda. Se lo llevó el... Juan Carlos... Chumapi. Chumapi. Fue que también tuvimos una pequeña entrevista, el día de ayer con él. También, Alejo, comentarte que vemos que está distribuido, el campeonato nacional, las semifinales, tenemos un equipo del Guayas, uno de Cuenca, uno de Pastaza, y un representante de Pichincha. Así es que vamos a ver, cuál es la provincia más fuerte en el fútbol 7 en este año. Así es, Alejandro. En el siguiente partido tenemos RCH y Symbol, así es que hay mucha emoción en esta semifinal. Son unas semifinales dignas de observar, como lo vemos ahora hablando de provincias, tenemos ya de Guayas y también lo que es la ciudad de Cuenca. Barzola que va, se equivoca en el pase, se enoja, no llegaba Gerson Nazareno, allá la tiene, Cedillo, está pidiendo bustos por la derecha, prefere entregar arriba, se viene, atención, hay una falta, o tiro libre nada más. Vamos a ver qué es lo que dice, vamos a apuntarlo por acá, una falta más se viene para el equipo de Colinas. Así es, Alejandro, sería ya la tercera falta que accede el equipo de Colinas. Muy bien, ahí estamos. Colinas 3, avise 2 faltas. 3 a 2, 5 faltas hasta el momento. Creo que no vamos a llegar a más, a los shootouts, por lo menos en este primer tiempo. No hemos tenido muchos shootouts, Juanito. Desde cuartos de finales no ha habido ningún partido que haya tenido los shootouts. Está el gol, está el gol. Saben que corren peligro al hacer la sexta falta y sin embargo se cuidan. Cuando ya tienen 5, hemos quedado hasta 5 lo máximo. Se la perdió Rosales en esa jugada. Va Nazareno, se anticipa al fondo también el jugador Peñafiel. La pelota se escapa por un costado y un saque lateral para Barzola. Se viene Colinas. Ahí está con la número 5, el número 3 Barzola, entregando para el chiqui Nazareno. Va el tocayo Alejandro, Barzola, Alex, ahí está Salas, Salas arriba. Buen cambio de frente por la banda derecha. Se viene, atención, se le quedó el oférico. Ahí está Portocarrero. Era Kinder, era Kinder el que corría por ese lado. La tiene al fondo Peñafiel. Observa con quién jugar. El taquito para Cedillo. Observa a su compañero mejor ubicado. Ahí está para Ucapiña. Prefiere entregar arriba. Se viene a Viceno. Por el costado izquierdo. Ahí está la pelota. Con él, doble marca. Le quitaron el galón. También va Barzola. Arriba para el chiqui Nazareno. Por la izquierda también para Gerson. Gerson y se viene Colinas. Se frena. Retrocede para Alex Salas. Tres hombres en la zona defensiva del equipo de Colinas. Ahí está el jugador Portocarrero. Va Gerson. Nazareno. Nazareno para Portocarrero. Se va a venir en ataque el equipo de Colinas. Alex Salas. Ahí está Portocarrero. Tiene la derecha para Salas. Otra vez. Por la derecha está el jugador. Ahí está el jugador Barzola. ¿No? Arriba. No sucede nada. Otra vez le va a cerrar. Después se viene a Ucapiña. Por la banda derecha. Me parece que le van a marcar. A quitar el galón. Se escapa del terreno del juego. Por la derecha. Saque el lateral. ¿Cómo sale Adri Gallego? Sí. Sale Edgar Domínguez. Y entra Bayron Bachima. Número 11. Que volvió después de su tarjeta amarilla. Sí. Ya regresa a la cancha. Mientras que no regresa Jairo Montaño. Lo dejan todavía a Kindle. Se mantiene con Víctor Kindle. Ajá. ¿Qué es otro de los jugadores importantes también? Algo que sobresale en el equipo de Colinas. Es que mantiene a sus jugadores de alto élite. Como que sale uno. Y también no se nota mucho la diferencia. Cuando sale un jugador. Exacto. Pero se cuida también Jairo Montaño. Porque es un hombre importante en la cancha. No solamente la presencia de Jairo. Le da un cambio total. A lo que es el equipo. Y no solamente eso. Sino que el rival se intimida. Vemos que también que Leonardo Soledispa. Hay jugadores de alto élite. Y con una historia. Realmente sí funciona. Vemos también que Leonardo Soledispa. También se cuida. En los partidos de cuartos de final. Igual entró al cambio. Para tratar de dar la sorpresa. Vemos un partido bastante cerrado. Donde Avicet está haciendo lo suyo. Y está cerrando el partido. Acá se venía el jugador Gerson Nazareno. Impacta en el cuerpo de Peña Fiel. La pelota se escapa por un costado. Va Quinde. Quinde que va al saque lateral. La pelota que la tiene al fondo. Era Portocorrero. El guardameta. Y estaba con todo. Trabajo Vera. Arturito por la derecha. Con Quinde. A ver si es que ya podemos empezar. Igual a hacer lo que son las alineaciones. Del próximo partido. RCH. Con el plantel. De Sibol. Gran partido. El que se viene. La pelota la tiene Peña Fiel. Impacta. En el cuerpo de Gerson. Se va por un costado lateral a favor del equipo de Avicet. Que ha venido a proponer también. Parece que está haciendo cosas interesantes. Acá se viene entonces la pelota al fondo. Era Quinde. Recordemos que Teo Valladares es el dueño de la franquicia de Morona Santiago. Y obviamente este equipo representando. Ahí está Teito Valladares con Sando Jorge Sandoval. Está el señor Teo Valladares también. Adrián Villacis no lo hemos visto. Ya mismo va a estar por llegar. Que es de Tunguragua la franquicia. Dueño de la franquicia de Tunguragua. Así están las cosas. Y bueno quienes habla. Alejandro Figueroa dueño de la franquicia de Valle de los Chillos. No Fútbol 7 en Revolución. Te confirmo. Te confirmo mejor la variante compañero. Se me ríe. La variante en Colinas. Tenemos que salió el jugador Alex Salas. Ingresó el jugador once Henry García. No se me ríe. ¿Por qué se me ríe? ¿Por qué tan mala gente? Alejo Figueroa. Yo no puedo tener franquicia de Fútbol 7 en Revolución. La verdad como también soy involucrada en el mundo de fútbol. No lo he visto a usted hasta el momento. No me ha visto. No lo he visto. Y tampoco tiene esa pinta de jugador o de... De director. ¿Cómo está? El rato que me veas enamora. El rato que me veas enamora. Lo he dejado muy bien. Pero no. Jugador no lo he visto. El rato que me veas enamora. Por eso no tiene que mirar mucho. Claro. Esperemos no está escuchando Mari Futuro Amar estos comentarios. El Futuro Amar del compañero Mari. No creo, no creo. Pero igual así está escuchando solamente es un pequeño comentario, ¿no? Nada más. La pelota por la izquierda va a Barzola. Arriba jugando con... Se vino un cambio de la García. Iba García cuando recupera Peña Fiel. García que se va a ría por la derecha otra vez. Arrancando con todo. Se viene Rosales. Por el costado izquierdo para Bustos. La pegó Bustos en el palo. Otro palo más en este partido. Dos palos hasta el momento. Se viene por la derecha el chiqui. Hay una falta. Tiro libre. Otra más para el equipo de Abeseda. Tenemos otra falta. Estamos así. Colinas 3. Avicé 3. Muy bien. 3 a 3. Hace poco empezamos con la franquicia de Abeseda en el Valle. Íbamos a hacer el circuito Valles pero no se puede porque... Bueno, empezó en febrero el circuito Pichincha y se cruzaban las fechas. Y después de eso también, exacto, apareció otro torneo. Los que también nos escuchan y nos copian algunas cosas. Entonces no se pudo realizar en esas fechas. Pero ya con Juanito González vamos a tomar las riendas del asunto ya para el próximo mes o los próximos meses para sacar campeonato no solamente de hombres sino de mujeres. Exactamente. Ahí sí concurso. Eso es interesante porque vemos que siempre los campeonatos predominan hombres pero vemos que hay mujeres también muy buenas en el campo. Sí. Entonces hay que dar esa oportunidad también. Entonces ya tenemos una planificación de menos unos 7 torneos que se va a hacer en este 2019. Esperemos que Carito Martínez sea de las figuras de ese campeonato nacional femenino. Tiene que ir. Pues ustedes me dicen cuándo y yo ya estoy ya con mi equipo también si es posible con todas las reglas bajo. Vamos a participar. Con el equipo entero. Vamos a trabajar en conjunto también con World Sports que también tenemos contrato con ellos en las transmisiones. Vamos a trabajar Fútbol 7 Revolution Valles con World Sports con Majito Naranjo. Entonces ella también tiene bastantes contactos de equipos femeninos y vamos a sacar un buen campeonato en el Valle de los Chillos. Ya tenemos cancha a propósito también. Muy interesante entonces. Los felicito compañero. Sí. Y también eso ya y ahora sí. Ahora sí ya. Ya vi que la cosa es seria. Así ya puedo felicitar. Así es que a Carito la veremos en las canchas en este torneo. Sí, sí. Seguro. Además de eso nos permitirá sacar un equipo de los Valles de Quito para el siguiente torneo nacional de Fútbol 7 Revolution. Sí, y lo que se viene es no solamente Valle de los Chillos sino es Valles. Eso quiere decir que es Valle de los Chillos y Valle de Tumbaco o Cumbaya. Entonces después de eso se va a hacer un tema de campeones. De un eliminatorio. Campeón del otro y hacer una recopa. Y ese va a ser el equipo clasificado a lo que es el nacional de Fútbol 7 Revolution con todo pagado. Así como se les dan algunas franquicias. La pelota de Barzola al fondo con el jugador Porto Carrero. Por acá hay a Matoro también. Se le metió un mosquito me parece. Acá se viene Nazareno. Nazareno con Barzola. Se viene por el costado izquierdo a Barzola. Pisa el esférico. Se le hace muy complicado y difícil llegar al arco rival. Tiene bastantes toques el equipo amarillo. De Colinas. De Colinas. Pero sin embargo se le hace muy complicado ingresar al arco rival. Como te mencionaba el fútbol de Colinas es de bastante lateralizar. Sin embargo no han podido ser punzantes a la hora de atacar. Y vemos que Avicet corrigió los errores cometidos en el primer minuto de juego. Donde fueron sorprendidos por el gol de Nazareno. Y sin embargo ya le vemos un equipo afianzado con capacidad para sorprender en esta semifinal. Así es estaba contando el número de pases y ya lo vamos a tener próximamente para ver cuál tiene mayor sesión en el balón. Tanto Colinas como Avicet. La tiene. Se viene el remate del chiqui. Allá se va a perder en la pancarta de Jaza. Recuerde que tiene los mejores uniformes para todos los deportistas. Indumentaria deportiva de primera Jaza que nos acompañe en este campeonato. Y después de esto nos vamos a un chorigol. El día de ayer me dicen que han ido a comer unas carnes en Quito. Espectaculares. Han ido al sector de la Real Audiencia. Donde está chorigol. Igual unos choripanes fenomenales. Por ahí una amiga me dijo que se ha comido dos. Imagínate. Con eso te digo todo. Estaba prácticamente contenta, feliz. Igual con los cortes, diferentes cortes. Es picaña, tiene también, no sé, lomo. Un lomito, sí. El sándwich de lomo es bastante bueno en chorigol. Y se viene Barzola, remató. Barzola casi termina dentro de las mallas. Es algo que me quería decir. Chorigol siempre se ha destacado por tener muy buena atención. Y también su comida es espectacular. Vemos que tiene muchos puntos. Y acá se viene, señoras y señores, el gol del equipo de Colinas. Desconcentración en la zona defensiva. La tocaba a Porto Carrero. Gol. Gol. De Colinas. Ahí estaba llegando por la mitad de la cancha, callejón frontal. Y termina esta primera parte. Finaliza el primer tiempo. Se van con la victoria Colinas. Mira qué bajón futbolístico que tuvo en última vez. Una desconcentración, lo que te puede causar a Juanito. Y al parecer Porto Carrero, cerca al área del equipo de Avicet. Solamente la tocó y la pelota iba despacito. Se pegó en la banda izquierda. Y termina dentro de las mallas. En el comentario nos vamos a una pausa. Justamente en el argot futbolero nos dicen que es malísimo. Cuando te marcan un gol justo al terminar el primer tiempo. Vemos que el jugador Porto Carrero no la dio por perdida. Abrió las piernas del compañero 20, número Nazareno. Y fue un gol que le pone adelante el equipo de Colinas 2 a 1. Nos vamos ahorita a la pausa y volvemos compañeros. QF Producciones cuenta con la tecnología de punta. Para que tu evento tenga la mejor transmisión. QF Producciones cuenta con multicámaras, drones, relatores, comentaristas, reporteros. Comunícate con QF Producciones al 0986 83 3077. QF Producciones te da la posibilidad de dar trascendencia a tu evento deportivo. Vale un plus adicional a tus clientes. Transmisión en vivo y en directo de los partidos que te apasionan. Fútbol 11, 7, fútbol sala o salón. Baloncesto, tenis, voleibol, etc. Torneos y campeonatos para todas las edades. QF Producciones ofrece personal calificado entre experiencia y juventud. QF Producciones cuenta con la tecnología de punta. Para que tu evento tenga la mejor transmisión. QF Producciones cuenta con multicámaras, drones, relatores, comentaristas, reporteros. Comunícate con QF Producciones al 0986 83 3077. QF Producciones te da la posibilidad de dar trascendencia a tu evento deportivo. Vale un plus adicional a tus clientes. Transmisión en vivo y en directo de los partidos que te apasionan. Fútbol 11, 7, fútbol sala o salón. Baloncesto, tenis, voleibol, etc. Torneos y campeonatos para todas las edades. QF Producciones ofrece personal calificado entre experiencia y juventud. QF Producciones cuenta con la tecnología de punta. Para que tu evento tenga la mejor transmisión. QF Producciones cuenta con multicámaras, drones, relatores, comentaristas, reporteros. Comunícate con QF Producciones al 0986 83 3077. QF Producciones te da la posibilidad de dar trascendencia a tu evento deportivo. Vale un plus adicional a tus clientes. Transmisión en vivo y en directo de los partidos que te apasionan. Fútbol 11, 7, fútbol sala o salón. Baloncesto, tenis, voleibol, etc. Torneos y campeonatos para todas las edades. QF Producciones ofrece personal calificado entre experiencia y juventud. QF Producciones cuenta con la tecnología de punta. Para que tu evento tenga la mejor transmisión. QF Producciones cuenta con multicámaras, drones, relatores, comentaristas, reporteros. Comunícate con QF Producciones al 0986 83 3077. QF Producciones te da la posibilidad de dar trascendencia a tu evento deportivo. Vale un plus adicional a tus clientes. Transmisión en vivo y en directo de los partidos que te apasionan. Fútbol 11, 7, fútbol sala o salón. Baloncesto, tenis, voleibol, etc. Torneos y campeonatos para todas las edades. QF Producciones ofrece personal calificado entre experiencia y juventud. QF Producciones cuenta con la tecnología de punta. Para que tu evento tenga la mejor transmisión. QF Producciones cuenta con multicámaras, drones, relatores, comentaristas, reporteros. Comunícate con QF Producciones al 0986 83 3077. QF Producciones te da la posibilidad de dar trascendencia a tu evento deportivo. Vale un plus adicional a tus clientes. Transmisión en vivo y en directo de los partidos que te apasionan. Fútbol 11, 7, fútbol sala o salón. El segundo tiempo está listo para el segundo tiempo. La minosa de la cancha se movió. Arranca el fútbol, arranca el partido. El segundo tiempo del equipo de Corinas que está ganando dos tantos por uno. Al plantel de Avicet, así están las cosas. Cuando estaba atacando y salía con todo también. Atrás de la número 5, el equipo de Avicet por la ganda derecha. Se viene y se frena por ese costado. Y en último la entrega para Peña Fiel, que está con la pelota. Observa por dónde salir jugando. Sacando la radiografía del terreno de juego. Está con la pelota, se viene. Atención Peña Fiel. Observa con quién jugarla. Ahora, otra vez, ahí está. Tocando por la derecha, se viene Bustos. Ahí estaba con el Espírico tratando de recuperar. Quinde, la mimosa que se va por un costado. Pero trata de recuperar otra vez por la izquierda. Se venía, ahí estaba Nazareno. O el jugador Jairo Montaño, ¿no? Que ya ingresó a la cancha. Allá se viene, va a rematar con la pierna izquierda. Parecía García, que es uno de los hombres que también ha sido importante en este equipo de Colinas. Remataba y no pasa nada. La pelota del capitán. Ahora se viene. Muy bien, ¿cómo salió jugando? Bustos, harta pelota de Bustos. Sí, harto chocolate. En el fútbol se le ve que tiene bastante dominio, bastante técnica. Vamos a ver si le es suficiente para poder empatar este partido al equipo de Avicet. Bustos se ha destacado mucho, ayer vemos que hizo tres goles, o sea, está muy bien y hoy le vemos que se luce en la cancha. Ahora marcó el gol del descuento de Avicet, ¿no? Sí. Fue el que le puso el susto al equipo de Colinas. El empate momentáneo. Aúl Capiña. Recordemos también ya los goles que ha marcado el equipo de Colinas. El jugador 5, Jorge Porto Carreño y también el jugador 20, Gerson Nazareno. Muy bien, la pelota la tiene el equipo de Avicet por la banda derecha. Va a venir Domínguez a sacarlo. Espera también a Rosales, la pelota para él. Domínguez se viene por la derecha. La marca de Porto Carrero quiso sacarla también. Otra vez por el costado izquierdo, Jairo. Se viene Montaño. Estaba cayéndose Montaño. Recupera la pelota y estaba Rosales al fondo también con Domínguez. Se va por un costado. Hay un saque lateral para el equipo. De Avicet. Mire, ¿quién hizo de pasabolas en ese momento? El goleador del campeonato, Jorge Mendoza, hizo de pasabolas en este momento. Si no me equivoco, está con 16 goles el jugador Mendoza. 16. Sí, correcto. Ayer hizo dos nada más, ¿no? Ah, no, hizo cuatro. Hizo cuatro al final. Entonces creo que están en 18 goles. 18 o 19 goles, me lo pregunta ya bien a Sandoval. Tenía 14 goles antes de empezar el partido ayer. Exacto. Y de ahí realizó cuatro, entonces son 18 goles. 18 goles que tiene. Número importante en pocos partidos. Jorge Mendoza. Eso que yo decía, superó también al goleador en el anterior campeonato, en la Copa Nilosa. Y eso está de confirmar a ver si es que es el goleador hasta el momento de todos los campeonatos que se ha hecho, campeonatos nacionales, que este es el sexto, porque es un número importante de goles. Y recordemos que le queda la semifinal ahorita y una posible final de avanzar. Sí, pero ahora se le viene un partido difícil también a RCH, o sea, tampoco es que va a golear. Exacto, sí, igual también nos ha dado mucho que observar, también que comentar, así que, como decíamos, es uno de los equipos que todavía no tenemos como que decisivo, quién va a pasar. Nos sorprenderá mucho. ¿Algo me tenía que decir, Adri? RCH igual nos dará sorpresa, pues tiene el jugador más destacado, 18 goles en este torneo, es un puntaje muy alto. Y tiene varios jugadores también que... Están entre los goleadores. Están entre los goleadores, claro. Mira lo de Bustos, ¿verdad? La tiene por la izquierda, se venía el jugador Ballima, con el espérico Ballima, que abre la cancha por la banda derecha, se viene para el capitán, ahí está Rosales. Rosales, con la número 5, Rosales para Peñafiel, por la izquierda va Peñafiel, arriba entregando la pelota, se venía por ese costado y está arrancando con Aucapiña. La pelota que la toca Gerson, a mí me da la impresión que le tocaba Gerson, pero bueno. Sí, para mí también era jugada de Abisset, pero el árbitro la vio diferente. No, yo también, yo también la vi que le rebotó al jugador de Abisset. ¿Así lo vio? Ah, perfecto, ahí está. Pero es que Carito también ahí no... No, no, no. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo de Salas! ¡Qué golazo! ¡Gol! Lazo de Salas, una pinturita mejor que las de Picasso, uno de los mejores goles del torneo. Pasó la mitad de la cancha, tres pasos desde el costado izquierdo en ese andaribel, sacó el zurdazo potente, cruzado arriba, al palo izquierdo del guardameta del equipo de Abisset, que está ganando ya Colinas, tiene tres, uno para Abisset, apagamos la luz y nos vamos de esta semifinal. ¡Qué golazo del jugador Alex Salas! La pelota siempre al diez, dice la canción del señor fútbol. Al parecer es una de las estrategias del equipo de Colinas, de arrancar los partidos y probar al arquero, es la segunda vez que le hacen lo mismo al equipo de Abisset. Un verdadero golazo del jugador número diez, Alex Salas, que como bien decías, avanzó un poco más adelante de la mitad de cancha y metió un riflazo al ángulo superior izquierdo del arquero para dejarle sin reacción alguna. Sorprendiendo al otro equipo. Y también tenemos faltas, una de Colinas, dos de Abisset. ¡Uy, se viene Rosales! Ahí estaba en el vertical izquierdo, remató nuevamente y ahora sí prueban de todos lados. Prueba de todos lados, dejó temblando el poste izquierdo, bueno, todo el marco prácticamente. No sé cuál de los dos remates, Juanito, el de Porto Carrero o el de Rosales, cuál fue más potente. Pero los dos marcaron más de siete puntos prácticamente acá en Macas. La verdad es que fue un verdadero riflazo del jugador de Abisset, sin embargo fue más cerca que el del jugador Porto Carrero en el primer tiempo. Entonces considero que el tiro más potente por el momento es el del jugador de Colinas, del jugador número cinco, Porto Carrero. Bueno, también porque la pelota estaba en movimiento, no era de jugada lo de Porto Carrero y tenía todavía un poco más de potencia. Este de aquí, en cambio, era de balón quieto. Ajá, toda la razón, compañero. Muy bien, por la derecha y está pidiendo a Ucapiña también por la zurda. Observa con quién jugar, ahí estaba con el jugador Rosales. Deja pasar Peñafiel por la derecha también, arrancando Bustos por ese costado. Lo marca el jugador número diez, ahí estaba Alex Salas. Quiso hacer una jueguita, una finta, pero no le salió esa finta al jugador Bustos. La pelota que la tiene, otra vez ingresó ya por el costado derecho, Quinde. Arranca por ese costado Peñafiel que hace cortina. La pelota se va fuera del terreno de juego y un saque de portería, saque de meta. La deja para Peñafiel. Observa Rosales también, la pelota para él, se viene para Francisco. Rosales para Peñafiel, por la derecha puede abrir también con cedillo. Prefiere entregar arriba, se viene la tensión. Pasó los tres cuartos de cancha, puede pegarle por la zurda también, se va Domínguez. Y llega con las justas Quinde, sacó esa pelota, se va por la línea. Del fondo hay un tiro de esquina para el equipo de Avised. Acá se viene de izquierda a derecha, Francisco Rosales. Atrás para Bayima, por la derecha para Cedillo. Va Cedillo. Observa con quién jugar, entrega el fondo también para Peñafiel. En el círculo central, arriba y por la derecha, cuando llegaba también Bayima. Con todo, Gerson Nazareno la estaba sacando, se hace cargo Cedillo. De ese tiro de esquina, Cedillo que va arriba para Rosales. La bota fuera del terreno de juego. Hay un saque de meta, saque de portería a favor del equipo de Colinas, que ha sido sin duda superior, pero no se dejan los muchachos de Avised tampoco. Como habló. Se lo puso fácil. Como mencionábamos ayer, los equipos lo que tienen más es vergüenza deportiva y no está dando el brazo a torcer el equipo de Avised, por más que lleva una diferencia de dos goles del equipo de Colinas. Vamos a ver cómo termina este partido, ya que si de ponerse un gol más cerca el equipo de Avised, vamos a tener un final bastante interesante. En la Copa Andilosa, como lo comentaba también Alejandro, era que el equipo de Colinas se mantenía con ocho tantos de goles, nueve tantos de goles y en semifinal. Vemos que ahora realmente en este torneo de FUT7 se le está complicando un poco las cosas y los rivales lo que son a Colinas. Solo en el partido de RSH vimos una diferencia bastante abultada, los demás partidos, los otros tres partidos, una diferencia corta con partidos bastante apretados. Exacto, ya las semifinales realmente han dado mucho que decir. Lo iniciamos con Colinas, que está dando ya tres tantos a uno, vamos al siguiente que sigue RSH y sí, pero vamos a ver cuál dio los dos, porque es un partido realmente complicado. Si podemos confirmar, de avanzar a la semifinal, ¿contra quién, contra qué ronda le tocaría? Semifinal, ahí está el finalista. No, o sea, ya le toca con el final de RSH o sí, pero cuál de ellos es el que va a pasar. Yo creo que pasa RSH, la verdad. O sea, yo también dije lo mismo, que la final que yo quería que sea era entre Colinas y RSH, realmente creo que son dos de los favoritos, así que tocaría ver cómo se maneja el siguiente partido. Va Cedillo, está el gol, se lo vino, lo dije, gol, ya lo vi antes de que entre, señoras y señores, gol. Gol de Bayron Bayima. El centro por el costado izquierdo y cerca al palo de la mano izquierda del guardameta de Colinas. Aparecía y estaba ahí paradito, oportunista, delantero y se viene Quinde. Quinde por la derecha, se frena, observa. La gente de Colinas entra por bajo, casi el autogol de Peña Fiel por poquito nada más. Cedillo lo deja para Bustos. Se manda Bustos, buena jugada por el costado izquierdo. Arrancó, se viene la marca de Gerson, se mandó. Pégale, 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 Bustos. Iba a ser un golazo, una de más, imagínate. Hubiera sido uno de los mejores goles del campeonato, porque la agarró en su propio campo y fue apilando rivales, hasta que oportunamente el arquero de Colinas le achicó y le quitó el balón, ¿no? Hubiera sido un empate perfecto, pero vemos que se come el gol. Como te dije, Alejo, también podemos ver que el equipo de Avicet ya se acercó al marcador, está tan solo 3 a 2, y vamos a ver cómo nos sorprende el final del partido. Se nota ya, se ve ya la tensión en el equipo. Lo bajaron, lo bajaron a Bustos. La segunda falta entonces que tenemos ya para el equipo de Colinas en este segundo tiempo. Y Avicet, una falta. La cartulina amarilla fue para el jugador Víctor Quinde. Recordemos a la gente que ve esta transmisión, cuando le sacan amarilla a un jugador, tiene que abandonar 2 minutos, pero el equipo sí puede completar los 7 jugadores. Exacto, solo en el caso de que sea roja, se queda 4 minutos de afuera un jugador y tiene que jugar con 6. Exacto. Entonces, y también recordarles, porque me mandaban unos mensajes del día de ayer, que por qué no se le sacó al arquero de tal equipo si tenía cartulina amarilla. Bueno, el arquero es el único que no puede salir, según el reglamento que se tiene por acá interno, ¿no? Entonces, otro foul del equipo de Colinas. Así es, ya la tercera falta para el equipo de Colinas. Ahí el tiro libre de Cedillo por la derecha, el autor del tanto se viene, allá estaba Jimma dejando el encargo para su compañero Rosales, ya la pierde el esférico y se hace de la número 5, también ingresa a la cancha el jugador número 11, García. Ahí estaba Henry, este, ¿no? Henry García, tal cual. Henry García. Así es, el número 11 también del Colinas. La tiene Peña Fiel al fondo. Allá está el equipo. De negro con rojo arriba se va. Y por poco de Domínguez, centro por bajo Domínguez, la pega nuevamente hasta el gol. El portero la salva. Impresionante. Sí, quedaba Bayima. Estaba el tanto, estaba el gol. Tres oportunidades, impresionante. Y la última para la foto. Ah, cómo la sacó, si estaba en el piso. Y como resorte, solamente levantó su mano el guardameta, Arturo Vera. Al estilo de Chumapi. Al estilo de Chumapi. Al puro estilo de Chumapi. Y se viene Barzola. Aroma de gol, la va a pegar. Suerte de Peña Fiel, que puso la pierna. La botó por la última línea. Y un saque de esquina. Para el equipo de Colinas. Llegó a sufrir a nuestra compañera Adri Gallego, fuera de micrófono. No, 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 no. Cuando ataca Colinas. Parece que... Y nuestra compañera Carito, en cambio, sufriendo cuando ataca Abised. Una jugada realmente buena del equipo de Abised. Donde el arquero Arturo Vera sorprendió de sus reflejos felinos, Alejo. Sí, tal cual. Espectacular. La tiene Rosales. Arriba se viene. Ahí estaba Vera. Otra vez con la pelota. La deja para Barzola. Barzola se juega por el costado izquierdo. Allá está con la número 5. La tiene García. Va Henry. Observa con quien tocarla. Henry. Media vuelta en la mitad de dos jugadores. Se fue. Como los burló. Buen cambio de frente. Allá para Salas. Se le adelantó la pelota. Y se viene Bustos. Allá está el habilidoso Bustos entregando para Cedillo. La deja. Otra vez para su compañero Ballima. Ballima el centro que va para Bustos. Sale el portero Vera. Otra vez. Y se viene la contra. Allá está por la zurda. Se viene Barzola del equipo de Colinas. Barzola se llevó. Burló el primero. Ya lo robó el jugador Bustos. Sin falta, ¿eh? Sin falta o con falta. Saque lateral. Lateral a favor del equipo. De el profe. Ahí está Wagner Lavala Rivera. Observamos con su gorrita. De color blanco con negro. Claro, este equipo es de varios de ex Barcelona, ¿no? Se viene Salas entregando. Va el remate potente de Jairo Montaño. Aplausos para el portero. La bota por la banda de la derecha. José Mieles. Y termina en un tiro de esquina. A favor del equipo amarillo. Se va Barzola. Tiro por elevación. La tiene por la derecha también Domínguez. Montaño. Al fondo Rosales también con Mieles. Pirna izquierda por la derecha también para Rosales. Ahí está. La pelota siempre al 10. Dice la canción del señor fútbol. Rechaza mal para Porto Carrero. La baja y la sacó lindo. Lo burló pero lindo. Ahí está Gerson Nazareno. Nazareno que devuelve otra vez para Barzola. Barzola quiere jugar con el jugador Salas. Ya la tiene Cedillo. Se va por la derecha. Otra vez arrancando. Tres contra dos. Se viene por la izquierda. La tiene Bustos. Puede pegarle Bustos. Impacta en el cuerpo de Montaño. Fuera de la cancha. Hay un saque de esquina a favor del equipo de Abisede. Abisede. Tiro de esquina. El número 6 Cedillo. Es el que marcó. Cedillo es el que marca. El momento se viene. Vamos a ver el remate potente. Gol, señoras y señores. Golazo de Bayima. Gol. Golazo del número 9. Gol. De Bayron Bayima. Y estaba con la pierna derecha. Aparecía el jugador con la dorsal número 11. Se empata el marcador. Tres por tres, señoras y señores. Tremendo golazo. Ahí estaba entonces para marcar. Muchísimas gracias. Eri, ahí está que nos informa. Minuto 15. A ver si vamos a tomar las alineaciones de los otros equipos. Ahí estamos entonces para, por favor, que tengamos esa lista ya. Se da un minuto de hidratación que hemos venido viendo en este campeonato. Que es bastante importante para los equipos para poder reacomodarse. Ahora que Abisede llegó al tercer gol, pues vamos tres a tres. Y se vienen los minutos de infarto en este momento. Ya que debe haber un finalista. De mantenerse el empate se va a definir en shootouts. Que es lo que sabemos, Alejo. Tal cual. Tal cual. Realmente me sorprende el marcador. También para comentarles que es agradable ver que la gente está llegando, ¿no? Me sorprende. Porque sabemos, no, 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 porque así es el fútbol. Sabemos que el fútbol también nos regala grandes sorpresas. Sin embargo, con lo que decía Colinas, tiene un equilibrio tan poderoso. Una definición tan poderosa y verlos ahora en este momento estar empatados en un partido. Como lo decía también nuestro compañero Edi. Tanto al minuto 15 realmente sí deja mucho que decir. Realmente. Vemos, como solamente le decía también Alejo, como los resultados que ellos venían contando. Sus resultados eran de 9 a 4, 10 a 4. Y ahora tenemos demasiado apretado. Vemos un Colinas con 3 y un Abise con 3. Te decía Alejo también los partidos finales. Te decía Alejo también que es muy agradable ver la cantidad de gente que nos está acompañando aquí en el estadio. Viendo los partidos semifinales del sexto campeonato nacional de FUT7 Revolution. Pues como te decía, se vienen los minutos más importantes y de peligro. 3-1. 3 Colinas, 1 Abise. 3 Colinas, 1 Abise en falta. Nos están preguntando los jueces cuánto vamos en faltas de cada equipo. Y aquí nos estamos gritando ahí. 3 ahí, 3 acá. Toditos nosotros estamos apuntando cada movimiento de este partido. Así es que nos confirman con nosotros la cantidad de faltas de cada equipo. Recordemos que de llegar a una sexta falta cualquiera de los equipos viene un shootout. Así es, se viene por la izquierda también. Ahí estaba Alejandro Nazareno. El chiqui va a sacar del lateral. Se viene, señoras y señores. Va Nazareno. No, retrocede para Porto Carrero. Lo tiene abierto Barzola. La pelota para él. La tiene Gerson Nazareno. Ahora para Jairo Montaño. Montaño que pisa el esférico. Arriba con Salas. Se manda Salas. Hay una falta del jugador Cedillo. Lo apuntamos entonces al partido de Abise. Una mano que es considerada como falta entre las reglas de aquí del FUT7 Revolution. Pues Abise llega a su segundo foul y Colinas 3, ¿no? Atentos con esta jugada, ¿eh? Podemos estar cantando el gol de Salas como el verdadero golazo que se mandó hace un momento. Solo se para atrás de la pelota, manos en la cintura, tres hombres en la barrera. Y si no, pues lo tiene a Jairo Montaño por la derecha y puede ser una jugada elaborada también. A Montaño que va al centro, pero pasado. Tiene que ser por abajo el centro. Claro, Jairo pensó que se encontraba en el... Más que todo ya se cierra, ya va más que todo a marcar zona defensiva. Jairo pensaba que estaba en el monumental para hacer ese centro. La mandó bastante lejos de sus compañeros. Ya que recordemos, es una cancha de FUT7 mucho más pequeña que un estadio, ¿no? Y ahora se viene por la banda derecha, el centro por abajo, Zedillo. La pegó Zedillo, no puede pegarle así. La quiso definir de primera. Con borde interno no puede hacerlo. Porque es una jugada muy rápida por la banda derecha. El centro por bajo y el rato que va a definir con borde interno. Bota el cuerpo muy atrás, le pega la pelota por abajo y se eleva demasiado. Tiene que pegarle de frente con el empeine para que termine adentro de las mallas con un verdadero bazookas. Era una jugada que pedía definir seco, como se dice, seco de empeine. Pero decidió hacerlo de borde interno y el balón salió bastante por arriba del arco. La pelota que la tiene. La gente de Abisede cuando se registra una falta más. La apuntamos por acá. Sí, tercera falta del equipo de Abisede. No puede jugar el balón desde el suelo. Muy bien, ahí está, ¿no? El esférico que la tiene. Comentarte lejos que ahora sí me comí un mosco, creo. Sí. Sí, algo estuvo crocante. Delicioso, entonces, delicioso. Muy bien, ayer, hablando de comida, probamos unos ayampacos acá espectaculares, ¿no? De aquí yo me voy a comer uno para poder reforzar un poco. Y después ya al almuerzo ya vamos a ver qué nos depara este día. La tiene Cedillo. La recupera fuera de la cancha. Ahora hay un saque lateral para Quinde que lo va a realizar Colinas. Y hace bien el partido entre RCH frente a Sibol. Grandes partidos, grandes compromisos. RCH representa a Quito o al circuito Pichinche y Sibol. Al equipo, a la provincia de Pastaza. Ahí está, entonces, lo tenemos a los representantes Pichinche y Pastaza. Vamos a ver qué nos va a hacer. Comentarte, comentarte Alejo, también que el jugador destacado hasta el momento de este partido es el jugador número 11, Bayron Bashima, que tiene dos goles, mientras que Nelson Bustos tiene tan solo uno por el equipo de Avisar. Y en Colinas tenemos Jorge Portocarrero, Gerson Nazareno y Alex Salas. Un gol cada uno. Va el chiqui, el centro para Gerson. Pasado con el corazón en la boca. Si nos damos cuenta también de este jugador de Gerson, es muy bueno definiendo. Sin embargo, para cabecear no lo es. Y eso que tiene porte, ¿eh? Exacto, tiene una estatura envidiable, sin embargo, no lo puede aprovechar. Eso es uno de los males del fútbol ecuatoriano y en las escuelas de fútbol, que muchas veces les enseñan a definir, les enseñan a los delanteros a tratar de pegarle al arco, pero muy pocas escuelas de fútbol trabajan en la parte aérea. Pero te voy a comentar también que uno le hace al fútbol amateur, al fútbol entre amigos. Entonces, también puede decirte que al fútbol ecuatoriano le falta aprender a centrar. Tenemos poca gente que realmente centra con criterio, que le enseñen a centrar. Creo que también va por eso el problema de que no tengamos grandes cabeceadores desde antes, ¿no? El último, creo que el Tim Delgado, el máximo goleador de la selección nacional, un verdadero ariete por arriba, ¿no? Sí, son muy pocos. Pero eso ya también tiene que ser el oportunismo de los jugadores. Va Nazareno, remató, impactó en el cuerpo del jugador Rosales. Hay un tiro de esquina que lo va a realizar Alex Salas desde la derecha, eleva el centro, la baja el Chiqui. Por la izquierda también muy largo para Gerson Nazareno. La pelota que le va a tener el portero y el guardameta del equipo de Avicera. Ahí está el jugador José Mieles. Con la pierna derecha Mieles. Arriba con la cabeza Porto Carrero, la baja ras de piso. Ahí está Cedillo, se manda Cedillo, otra vez se va a escapar por la pancarta de Esporera y ya se va a terminar este segundo tiempo. Creo que nos vamos a ir con empate, ¿eh? Parece que se ve. Volgana, me parece. Y no sé ustedes qué opinan. Volgana o si no nos vamos a los... A los showdowns. A los semifinal showdown. Vemos que es un partido bastante cerrado por parte de los dos equipos. Ninguno quiere dar el brazo a torcer. Vemos un partido de media cancha. La ganó. Gerson Nazareno va. La pegó Nazareno. Gol, 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 gol. Gol. De Gerson Nazareno por la derecha. El centro que le llegaba cruzado por los tres cuartos de cancha. Aparecía ahí dos, tres pasos. Y la pegaba nada más con una sutileza. Termina vencido José Mieles. Una más para el equipo de Corinas que tiene cuatro. Tres para Iced. Cuando mencionábamos que justo era un partido bastante cerrado. Perdón. Vamos, el chiqui. El chiqui puede definir José Mieles. No se desconcentre, Juanito. Pero no. Estaba pensando en Gojata, compañero. Tenían pagado el micrófono. Me gustaba que se ponga tenso con la zona defensiva. En la tribuna. No, comentarle que estaba viendo que después del gol de Colinas hubo una fuerte discusión entre los mismos jugadores de Colinas. Vi el número 10, Alex Salas, con Jairo Montaño, que estaban discutiendo. No sé por qué. En eso me quedé pensando, viendo el clavo. Muy bien. Es que empieza a ser un poco más flexionado el partido. Y más fuerte. Empiezan a meter más duro la pierna. Y señoras y señores, Colinas a la final. Termina. Veinticinco minutos recorridos. Perfecto, Eli. Veinticinco minutos recorridos. Jairo Montaño se empieza a enojar con la gente del equipo de Aviseda. Termina el compromiso. Termina el partido. Ha finalizado el cotejo. Ha ganado Colinas. Cuatro tantos por tres. Cuatro a tres. Compañeros, si me ayudan a mí, diciendo ya al jugador de partido para ir a ver la semana. Para mí, el jugador número 20, Gerson Nazareno. Exacto, aquí le dio la victoria. Ya vengo con la victoria. Me jueran, un segundo, por favor. Gerson Nazareno, para ver si es que lo tenemos por acá. Como te comentaba, Alejo, el último del partido, vimos una pequeña discusión al final. Que fue cuando se definió el gol de Colinas para lograr avanzar a la final. Nuestro compañero ya está buscando la figura del partido, el número 20, Gerson Nazareno. Vamos a ver qué comentarios nos tiene sobre esta semifinal. Ahí se está acercando justamente la figura del partido. Nos vamos contigo, Carito, para las declaraciones. Así es, compañeros. Primero, permítame felicitarte por ese último gol que le acaba de dar la victoria también al equipo de Colinas y llevarlos a la final. Cuéntame, Gerson, vemos que Avicé también fue un partido duro. Ustedes también nos estaban comentando que Avicé no era fácil. Cuéntame, ¿cómo te sentiste al pasar a esta final? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios que por él tuvimos esta victoria. Y en verdad que ya sabemos que Avicé era un equipo muy complicado. Y la verdad ya sabíamos. Nos costó, pero gracias a Dios se dio. Y pudimos dar el triunfo. Y ahora vemos también el siguiente partido que se va a enfrentar, que mi compañero Juanito se pasaba por la cámara también saludando, protagonista, entre RCH y Sibor. ¿Cuál crees que tú serías, por decir, el equipo contrario que pueda ser como mejor finalista para ustedes? Bueno, la verdad, los dos equipos son muy duros. Lo vimos ayer. Y la verdad que yo veo que RCH puede ir a la final con nosotros. Pero cualquiera que sea, nosotros estamos preparados para esto. Así es, como la mayoría dice que el clásico sería entre el equipo de Colinas y también lo que es RCH. Sin embargo, son cosas que nos depara el fútbol. ¿Algunas palabras de felicidades para tu equipo? ¿Unos saludos también por quienes te ven? Bueno, sí, felicidades, me equivoco porque, verdad, vimos todos en la cancha y nunca hubo una esperanza que íbamos a ganar. Y sí, mandar un saludo a mi familia que me está viendo, especial a mi hermana, a mi hermana Nazareno y a todos los que me están viendo. Entonces, felicidades, Dios, excelente partido. Muchísimas gracias por la entrevista y continuamos con ustedes, compañeros. Muy bien, gracias, Carito. Nos vamos de una pausa y volvemos después de edad ya con el partido RCH frente a Sibor. Gracias. 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 Gracias.